Música Hablamos con Paqui Jiménez de este sector que es Hardisoo, ellos apuestan por la hostelería, un año más están aquí en este salón de H&T. Son muchos años y muchos clientes que ya tienen esa referencia de la calidad del servicio y nosotros también, que coste, que son muchos años que me llevamos entrevistando a Paqui. Bueno, vos sois una empresa que trabaja ahí de la familia y estáis dando calidad, servicio. Cuéntame un poquito este año a H&T qué personas son las que se están interesando, acabamos de empezar el primer día, pero ya hemos visto que nos habéis parado, Paqui. Bueno, ante todo, gracias por volver a visitarnos. Nada, os comento un poquito, este año estamos otra vez de nuevo en la Feria de H&T, como todos los años, exponiendo nuevos productos, nuevas novedades que estamos trayendo, que están teniendo bastante éxito en lo que llevamos de feria, que como bien has dicho, ha empezado hace poquito y hoy es el primer día. Y lo que es las novedades, pues las tenemos aquí expuestas, que las podéis ver ahora, y está teniendo bastante aceptación en los clientes. Los clientes están muy convencidos de que quieren renovar mobiliario y poner otro tipo de lo que estamos trayendo ahora. Sigue siendo material de resina con feria de vidrio inyectado o polipropileno, porque vemos que tiene muy buena aceptación y aparte es muy buena calidad para lo que es la hostelería, como siempre digo, porque ese material es irrompible y tiene muy buena aceptación lo que es al sol, a la interperie y la verdad que bastante bien. Y nada, en principio bien, aquí estamos, en una empresa familiar como bien has dicho, estamos mi hermano, mi compañera y yo, atendiendo a los clientes y haciendo posible el día de hoy, a ver qué tal va. Yo quiero decir que las personas que nos conozcan tanto como los que os conocen, que vayan a visitaros a COIN, porque tenéis ahí, bueno, impresionante, la nave que tenéis, la tienda que tenéis allí, donde se pueden mostrar muchas más cosas de las que tenéis aquí, porque esto es una muestra de todo lo que tenéis ahí. Sí, sí, aquí no podemos traerlo todo, evidentemente, porque si no, entonces tendríamos que coger todo el pabellón entero para nosotros solos, pero sí, allí tenemos dos exposiciones de 1.500 metros cuadrados, que tenemos todo tipo de silla, mesa, ahí podemos ver, por ejemplo, más colores de mesa, es que aquí hemos traído una pequeña parte y tenemos una exposición bastante grande, nuestro almacén, es que como bien sabéis, lo viste hace un año que viniste a vernos, tenemos el estocaje allí de casi el 99% de todos los productos y sí, tenemos todos los colores allí, aquí hemos tenido, por ejemplo, de un modelo hemos traído un color y de una mesa hemos traído un color, pero tenemos una gama amplia de colores que se puede elegir tanto de las patas de aluminio como los tableros compactos y allí lo tenemos todo para que pueda ver los clientes físicamente. Es una empresa increíble, yo me acortaba la historia de tu padre, que fue tan bonita, ¿no? Y siempre se me queda, ¿no? Y soy de verdad de estas personas que dicen, no, no lo tengo aquí, pero yo voy y os lo busco y os lo traigo si hace falta, vamos. Sí, sí, nosotros es que la verdad que nosotros damos opción a los clientes y aparte, por ejemplo, si hay algo de lo que no tengamos, el cliente me dice, pues para aquí quiero este modelo, nosotros lo importamos todo del extranjero, de Asia y de parte de Europa, y nosotros damos siempre muchas opciones a todos los clientes para que pueda elegir lo que quiera, si hay aquí algo que no le guste o allí, por ejemplo, en nuestra exposición. Bueno, me encantan los parasoles, ¿cómo lo llamáis? Sombrilla, parasoles. He visto ahí uno que es precioso, el parasol que es una maravilla, además muy fácil, ¿no? De recoger, de poner, de orientar, porque claro, estos parasoles que están fijos, que no se pueden orientar, pero ese que tiene un movimiento... Pues la ventaja que tiene este parasol es que se puede girar a 360 grados, tiene repuesto absolutamente todas las piezas, el recambio de la lona y es muy duradero. Nosotros tenemos la exclusiva de esta marca aquí en España y Portugal, y lo vendemos muy bien por eso mismo, porque es un parasol de calidad, duradero y que, como bien ves, es bastante grande y los clientes hoy en día buscan parasoles grandes, amplios, y como es colgante, como lo estás viendo, pues la ventaja que tiene es que se puede poner debajo del parasol una mesa, un conjuntito, que sirve también para la hostelería o incluso para el hogar. Bueno, fíjate que hablábamos durante la pandemia, que hemos tenido entrevistas, que yo estaba recordando, digo, pero es que estábamos con las mascarillas haciendo la entrevista, que veníamos justo de la pandemia y teníamos mucho miedo a lo que es la higiene. ¿Sabes? Tú me decías, Elena, esto se limpia fenomenal, no se estropea, eso es importante, ¿no? Hablar de la sostenibilidad también, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios hemos salido de esta, aunque todavía estamos un poquillo, no al 100%, pero vaya, lo más importante ya es que vamos saliendo, y la verdad es que la facilidad que tienen todos nuestros productos es que se puede limpiar con cualquier producto, no es recomendable limpiarlo todos los días, pero sí que se puede limpiar con lejía o con cualquier tipo de producto desinfectante, que ni se come el color, ni se rompe, y es cómodo y es calidad. Es tan cómodo, bueno, de aquí, fíjate, tampoco es que he sentado tan a gusto. Vamos a recordar vuestra página web para que las personas que quieran visitar, una vez que termine la feria, esta muestra, pues puedan hacerlo directamente con vosotros, y darse un paseo por Coim, que Coim es precioso, tiene hasta mercado ecológico. Yo soy, que apuesto por Coim, me encanta, bueno, que me viva y vivía allí, que te digo. Bueno, deciros que estaremos aquí hasta el miércoles, del lunes, martes y miércoles, todos los días, y nada, en nuestra página web es www.jardinsur2000.com, también estamos en las redes sociales, Instagram, que es arroba jardinsur2000, para quien quiera vernos por las redes sociales, también estamos muy activos. Y otro, además, que es la época de ya ir preparando las terrazas, que ya mismo tenemos aquí la primavera en puerta, y con este buen tiempo nos recuerda cada día más que viene la primavera, y en la época de renovar, de poner las terrazas bonitas, ahora que abren nuevos hoteles, en la época de tener todo perfecto, porque lo que quiere el cliente más que nada es estar en una terraza. Es lo que queremos. Hombre, la ventaja que tenemos aquí en Andalucía, y sobre todo en Málaga, que tenemos siempre muy buen clima, y las terrazas siempre están a tope de gente, porque la gente queremos terracitas, calorcitos, y nada, y nosotros aquí encantados de recibir a todos los clientes, que como podéis ver, pues tenemos mucho que poder ofrecer a nuestros clientes. Gracias, Paki, por atendernos, por tu tiempo, y estamos encantados de estar aquí en esta terracita ya, acoplados, gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias.